Bueno, mi papá, siempre que me acuerdo, mi papá entrenando, mi papá fue físico, culturista, entonces siempre nos ponía a hacer como barras, tenía en el patio de la casa, tenía como unas barras y nos agarraba, dice que desde pequeña nos ponía que nos sostuviéramos ahí, un minuto, dos minutos, nos ponía a hacer flexiones, yo veo fotos pequeñas y yo tenía músculo. Yo no era muy ágil, de hecho yo tuve un problema en los pies, que tuve que usar zapatos ortopédicos, tenía como los pisitos doblados, entonces yo corría y me caía, corría y me caía, entonces mi papá era, ay, tienes que usar unos zapatos, ahorita es que yo uso unas plantillas, yo tenía que usar unos zapatos pesadísimos y yo aún así con esos zapatos pesadísimos me ponía a correr, me gustaba bastante, me gustaba también la competencia entre mis hermanas, también estaba mi hermana mayor y nos poníamos a competir.